Ataque el equipo de Peña Negra Recupera Concelos, Concelos, vamos a ver que sucede Entre estas dos escuadras Vamos a ver cual de los dos equipos avanza Directamente de allá de La Candelaria Peña Negra, Mopalera Sale en el rompimiento el equipo de José Vasconcelos Este chiquitín buscando a su compañera Recupera el número 10, pasa picado Atenta ahí la jugadora El número 3 Busca a su compañera Juega retrasado nuevamente, lanza Estos chiquitines que ya se conocen ya que Dos puntos allá para el equipo de Peña Negra Arrancando con el pie derecho Este equipo viene la artillería del equipo de José Vasconcelos Atenta la jugadora de la número 6 Sale del rompimiento Se va a meter hacia la cocina Lanza pero no consigue nada Que la corta ese disparo Pero vuelve a recuperar El jugador de Peña Negra 4-0 el marcador Estamos en este segundo partido En este deporte Ráfaga del básquetbol Van a buscar el espacio el equipo de José Vasconcelos En su oportunidad Tiempo fuerte para el equipo de José Vasconcelos Pero los dos son mi maestro ¿A dónde? Dice